Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, miércoles 29 de junio del año 2022. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Sofena, les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Temperaturas mínimas al amanecer, León Chinandega 24-26, Malagua, Masaya Granada 24-26, Calasoria 21-26, Malina, Segovia 21, Esteligen, Otega, Matagalpa 20-23, Huaco, Chontales, Río San Juan 22-26, Triángulo Minero 22-24, Caribe de 24 a 26 grados Celsius. Mientras tanto, las temperaturas máximas esperadas, León Chinandega 28-31, Malagua, Masaya Granada 27-29, Calasoria 27-30, Madrid, Nueva Segovia 21, Esteligen, Otega, Matagalpa 20-30, Huaco, Chontales, Río San Juan 22-29, Triángulo Minero de 24 a 27 y Caribe de 25 a 28 grados Celsius. Ráfagas de vientos esperadas durante este día, León Chinandega 21-38, Malagua, Masaya Granada 35-75, Carazo, Río Atran 48-72, Zona Central de 23 a 89, Triángulo Minero 21-47 y Caribe 39-53 km por hora respectivamente. Estas son las condiciones del día miércoles, mantenemos esta onda tropical, la posible tormenta tropical número 2 que tenemos localizada cerca de Venezuela, otra onda tropical del Atlántico hacia el Caribe. Estas son las condiciones para este día miércoles, posibilidades de lluvia que podemos tener en el transcurso en horas de la mañana, pero hacia horas de la tarde de la zona del Caribe hacia la zona central y de la zona central hacia el Pacífico para que hable la noche de algunas lluvias con algunas tormentas eléctricas, principalmente en el noroccidente. Mantenemos también que para el día 30 tenemos la circulación de esta onda tropical del Atlántico hacia las antillas menores y tenemos siempre las posibilidades de esta tormenta tropical número 2 con una velocidad promedio de 50 nudos, el cual va desplazándose lentamente hacia el Caribe de Nicaragua y pasando cerca de Colombia en la parte costera. Mientras tanto las condiciones de este día jueves serán un poco menores, algunas lluvias puntuales de la zona de Río Blanco, Managua hacia arriba, como también un poco intensas de Bluefield hacia la Libertad y Puerto Morrito. Algunas lluvias ligeras aisladas por las zonas de Guaspán en las condiciones para el día viernes, número 2 que el cual podría estarse generando alguna posibilidad de un huracán, pero lo cual estamos viendo que está bastante desorganizada y creemos que no podría llegar a formarse. Es posible ver como una depresión tropical o una baja presión. Al mismo tiempo mantenemos este sistema que va generándose como una onda tropical del Atlántico hacia las antillas menores para este día viernes del evento. Esto es a las 8 de la mañana que tendremos ya el acercamiento del sistema de la tormenta tropical, que es la perturbación tropical que está número 2 acercándose al Caribe. Entonces a las 8 de la mañana, el día viernes para las 11 de la mañana sigue cerca de las costas del Caribe, generándose algunas condiciones de lluvia en la zona costera. Para el día viernes a las 2 de la tarde está ingresando, generando lluvia en todo lo que es el Triángulo Minero, Caribe Norte y parte del Caribe Sur, principalmente en Bluefield, que estará generando algunas condiciones mayores de lluvia, pero estará entrando en una forma desorganizada, por lo cual estará entrando como una posible depresión tropical o una posible baja presión que estará generándose sobre nuestro territorio, ya no como una posibilidad de un huracán. Al mismo tiempo, para el día viernes a las 4 de la tarde, vemos que tenemos posibilidad ya de lluvias sobre la zona del Pacífico, algunas lluvias en la zona central y Triángulo Minero, y algunas lluvias fuertes que están presentándose desde San Juan de Nicaragua hacia Nueva Guinea y parte de Puerto Morrito, Zapuá y San Carlos. Entonces a las 4 de la tarde, el mismo viernes que tenemos para las 7 de la noche, vemos que las intensidades de lluvias se están concentrando más en la zona de San Juan de Nicaragua, la parte de Zapuá, San Carlos y parte del Gran Lago de Nicaragua, y algunas lluvias siempre en la zona noroccidente, y siempre teniendo algunas lluvias entre Caragual a Bilbo y debido a esta desorganización de este sistema. Esto es a las 7 de la noche. Tendremos este día viernes a las 9 de la noche, sigue este sistema avanzando, concentrándose su mayor fuerza de lluvias en la zona de Puerto Morrito, en la parte de San Carlos, Zapuá, de Nueva Guinea, generándose algunas condiciones de lluvias como también en el Gran Lago, Isla de Ometepe, Rivas, parte sur y la parte norte de Costa Rica sobre Liberia, esto es a las 9 de la noche. Para el sábado a la medianoche, vemos la concentración de lluvias que todavía continuarán sobre la zona de Rivas, la zona de la Isla de Ometepe, el Gran Lago, y más hacia la zona de Liberia, hacia el sur oeste que estará afectando en Costa Rica, y manteniendo sobre la franja del Pacífico algunas condiciones de lluvias, como también para la zona de Masaya, Granada y Managua, el sábado a la medianoche. Al mismo tiempo, para este día mismo sábado, con este mismo sistema, continúa desplazándose a las 2 de la mañana, generando condiciones de lluvia en las zonas de Rivas, que estarán generándose con bastante intensidad, lluvias con tormenta eléctrica y bastante fuerte en esta zona, con bastante riesgo de precipitaciones, y desplazándose más hacia el noroeste, y el sábado a las 6 de la mañana, va desplazándose este sistema sobre el Pacífico, el cual estará generándose para las próximas horas, algunas condiciones de lluvias, sobre la parte de Rivas, Managua, Masaya, Granada, casi en la mayoría del Pacífico de Nicaragua, eso es a las 12 del mediodía, y para el sábado, en horas de la tarde, ya estará despejándose, y separándose de las costas de nuestro territorio, pero siempre generando lluvia en la zona del Pacífico, principalmente entre Managua, Masaya, Granada, y la zona del Gran Lago de Nicaragua, con algunas condiciones, por lo cual, después tendremos que el día domingo, ya sea retirado, y bajarán las intensidades de lluvia sobre el Pacífico, y mantendremos, pues, normalmente, las condiciones de lluvia en la parte del Caribe, por lo tanto, creemos que este evento, se va a ir degradando, estará entrando, no como un huracán, se estará degradando, muchísimo antes de las costas, de la entrada a las costas de Nicaragua, y estará entrando como un sistema, o de baja presión, o de presión tropical, sobre nuestro territorio, Estas han sido las condiciones climáticas, para hoy miércoles 29 de junio del año 2022, como las perspectivas, en las próximas 72 a 96 horas, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Fená, les hablo Agustín Moreira, que pasen muy buenos días.